Sobre el fallecimiento de Santiago Gangotena, quiero decir lo siguiente. A la gente en vida y después de la vida, no se la conoce por las opiniones que haya tenido sobre nada. Porque uno cambia de opinión en la vida muchas veces. A la gente se la conoce por cuánto logró mejorar la vida de otros. Y en mi opinión y creo que en la de otros, el Santiago ayudó mucho a mejorar la vida de otros. A mí me ayudó dos veces, que fueron muy claves para mí, para mi felicidad, para lo que hoy soy, para lo que hoy tengo. Y es que cuando tenía 20 años, pude estudiar en la San Francisco gracias a una beca. Algo creado por él y por su equipo. Y eso me cambió la vida porque pude estudiar música, pude descubrir que era artista. Pude grabar mi primer disco en esos estudios, buena parte de mi primer disco. Conocí a mis hermanos de la música, a mis productores, a mis profesores. Tuve mis primeros amigos indígenas gracias a esa creación. Mis primeros amigos del oriente, de Galápagos, de la costa. Indígenas, indígenas de verdad, panas. Fue ahí, en esa creación. Y se lo pude decir, le pude agradecer. Unos años después de graduarme nos encontramos en Riobamba. Y le dije, gracias por tu creación porque me cambió la vida. Si no yo hubiese hecho otra cosa y no hubiese tenido la felicidad que hoy tengo. Imagínense, han pasado 20 y tantos años de esa experiencia. Y sigo viviendo en gran medida de la música y de sus derivados. Pues ese es el primer punto. Y miren cómo es la vida. Que años después, 20 años después de Santiago, se casa con quien fue mi pareja. Madre de mi primer hijo. Y también aportó. Y nos aportó mucho a lograr una paz. Que no habíamos logrado conseguir antes de la llegada a la vida de la hamaca de él. Yo agradezco mucho eso. Porque puso serenidad, puso cordura, puso sentido común. Y logramos, y de hecho nos estábamos haciendo amigos. Y logramos un estado muy bonito de convivencia, de estabilidad. Yo agradezco por esas dos cosas tan grandes. Y eso es lo que habla de una persona. ¿Ves? Su obra y cuánto ayudó a mejorar la vida de los demás. Yo me alegro mucho de que él haya vivido. Porque sé que pudo aportar enormemente. Gracias Santiago por toda la diferencia que hiciste en la vida de la gente. Y te invito a pensar a ti. ¿Qué vas a dejar tú a los demás? Porque el ayudar a los demás no solamente son infraestructuras. Es emocional, es espiritual, es el día a día. Y esa es la verdadera vida, el verdadero legado. Les mando un abrazo a todos y gracias de nuevo Santiago.